Y bueno muchachos, antes de todo te invito a que te suscribas y seas parte de esta hermosa y suculenta familia dándole click en el botoncito rojo, activando la campanita muy importante para que te lleguen primicias, eventos y todo sobre Free Fire. Gracias. Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad videos informativos sobre Free Fire. Cabe resaltar que a continuación vas a ver imágenes filtradas de la posible llegada de esta actualización, de una mejora para Free Fire. Dicho esto, solamente son filtraciones por ahora, pero de igual forma es bueno saber lo que está sucediendo en el mundo de Free Fire. Y les comento muchachos, la próxima versión de Free Fire no tiene fecha fija, pero si no es a fines de este mes, será aproximadamente a la mitad del siguiente mes, por lo menos en julio, si en caso no es este fin de mes. De igual forma, solo son filtraciones, son fechas que todavía no son oficiales. Garena comenzó una nueva encuesta realizada por el juego en los anuncios de las fichas, que pide a la comunidad de Free Fire elegir el interfaz y los colores del juego, que nosotros preferimos. Entre estas imágenes se reveló el posible y nuevo diseño de la actualización. A continuación vas a visualizar esas imágenes épicas. Recuerda, por el momento solo están filtradas, pero de igual forma vamos a ver. Y nos encontramos en la sección de colección, en el área de armas. Como puedes estar viendo en tus pantallas, se puede apreciar un diseño bien cool muchachos. En lo personal me está gustando mucho, pero también hay que tener en cuenta que cada actualización pues aumentan los gráficos, la mejora y todo, pero también en algunos móviles no se va a poder actualizar porque puede llegar a no ser compatible con el teléfono que puedes estar utilizando. Dicho esto, a lo largo de los días vamos a saber con más novedades y detalles oficiales si llegaría en algún momento esta posible actualización. Por ahora nos quedamos con esta gran información. El diseño, el color y miren la temática del arma que se aprecia en su totalidad con estadísticas correspondientes que está bien cool. En lo personal me agrada mucho compañeritos. Y ya estamos en la siguiente imagen. Como puedes visualizar estamos en la sección de estadística. En la sección donde uno puede ver las jugadas, puedes compartir y muchas otras cosas más. Pues en lo personal me va agradando esta nueva interfaz. El diseño, el color es agradable a mi parecer. No sé ustedes compañeritos, pero esta actualización se viene con todas. Sí estaría llegando, obviamente. Y ya estamos en esta imagen. Como puedes estar viendo en tus pantallas, nos encontramos en la sección de mascotas. Pero no solo es eso muchachos. Vean aquí a los diferentes gatillos que están en esta sección, lado derecho. Pero también hay una sombra de un perro metálico. Tengo que decir que solo son filtraciones en estas imágenes. Todavía no es nada oficial. Pues solamente queda esperar. Pero de igual forma, como ya dije al inicio, es bueno saber lo que se puede venir a Free Fire. Dicho esto, también tenemos diferentes mascotas. Estás viendo aquí el gatito. Segundo, tenemos el oso panda. Que tiene un puntito naranjado. Si puedes visualizar en esos momentos, es algo que recién está implementado. Abajo tenemos el perro metálico y la pantera negra. Pero vamos a situarnos en el oso panda. Pues muchachos, y tengo que decirles que en el mundo de Free Fire y con esta mascota sumándose a todo esto, más el interfaz obviamente, y a mi parecer estas imágenes me agradan mucho. Esperemos que sea una pronta y posible llegada de esta actualización. Pero por ahora solo quedará en filtraciones. De igual forma, este oso panda está bien épico y esperemos que sea posible obtenerlo en algún momento si llega a Free Fire. Dicho esto, espero que te haya gustado este video informativo y recuerda dejarme un like, un comentario positivo y comparte con todas tus amistades para que se enteren lo más reciente de Free Fire. Nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao. Chao. Chao.